Si algo faltaba para que Tevez venga a la Argentina, eso espero por lo menos, es que ni siquiera los hinchas del Manchester lo respeten, porque ya esto que hicieron ya es una falta de respeto. Contamos un poquito para que la gente entienda por qué lo odian en toda la ciudad de Manchester a Carlos Tevez. Él jugó en Inglaterra en el West Ham, un equipo al que salvó del descenso prácticamente él solo. Eso valió que el Manchester United, el equipo más poderoso de Inglaterra, se fijara en él. A préstamo por dos años, firmó, porque su pase era demasiado alto. Tevez la rompió en el Manchester, fue campeón, se ganó a base de goles la titularidad. Después, como no le robaron el préstamo, se fue cruzando de vereda al Manchester City, a la contra. Muy fuerte. Sí, lo que motivó el odio de los de United. Es un Boca-River. Es un Boca-River, sí. Aunque no es el City el equipo más grande de Inglaterra, no son los dos más grandes. Pero del barrio. Claro, pero clásico de barrio. Exacto. Del clásico de Boca-River podría ser Liverpool-Manchester, si querés. Un Atlanta-Ferro, un poco más. Claro, acá avisan que Boca-River hay uno solo y se fue acá en la Argentina. Lo que quería decir, que cuando Tevez se negó a ingresar durante un partido, ya no solamente tenía el odio de los del United, sino también los del City. Por eso, que se van a enfrentar el próximo domingo. Ah, para, se fueron de tema. Que es lo que organizaron, que el hincha de los dos equipos tire, en esos grandes camiones que podemos ver ahí, las camisetas de Carlos Tevez. Pero no tienen nada que hacer los ingleses, por favor. Y además, en medio de la crisis financiera mundial. Exacto, por Dios. Remeras para la gente que necesita abrigo. Así es. Ahora, se le puede ver el lado positivo. Tevez no va a jugar más en Inglaterra, todo parece indicar... Ni de vacaciones va a ir, me parece. Que va a dejar la isla, no quiere ni pisar. Manchester, pero aparentemente todas esas camisetas que ustedes ven ahí, que van a ingresar en esos... ¿Qué son los containers? ¿Uno es un container? Container, claro. Van a venir a la Argentina. ¿Ah, viene para acá? Todo parece indicar que con fines benéficos van a venir a la República Argentina para entregárselas a los más necesitados. Por eso, Tevez no es el jugador del pueblo de Manchester, tal vez sí es el jugador del pueblo de la Argentina y sus camisetas pueden ir para los más necesitados. También se está hablando de un plan canje. Uno lleva una remera de Tevez y te la canjean por otra en Inglaterra. Pará que está entrando un mensaje por acá, tengo que responder. Dice, para Santiago Russo, Jorgelina, ¿es cierto que el Manchester va a mandar las camisetas de Tevez a la Argentina? Quiero una, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿No se subastarán después? No creo. Y ahora una copia. Si quieren mandar una 360, yo pido una L. Ay, yo me la pongo. No se va a hablar al fanático de Tevez porque yo fui la primera que levanté la mano. ¿Qué color te gusta a vos? Celeste. ¿Celeste? Sí. Yo no quiero ninguna camiseta que tiró un inglés de un argentino. No, no. No, la verdad que no, no es verdad, te da como un poco de resentimiento. Aparte, un inglés, qué historia, ¿no? Sí, bueno, Tevez terminó siendo genio y figura allá en Manchester. No te olvides que fue también capitán sin haber una gota de inglés del Manchester City. Algo que no muchos pueden conseguir. Fue goleador de la liga la temporada pasada, pero bueno, hoy es odiado por las dos veredas. Plaus.